Perfecto, bueno, está bien, pues vamos a empezar. Buenos días, yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes y el día de hoy vamos a ver, vamos a exponer la sesión de caso clínico que estuvo asesorada a la doctora Rosy Ivette, a quien agradezco sumamente por todos sus consejos. Ok, vamos a empezar con la ficha de identificación. Tenemos que es un masculino de 13 años de edad, el cual es soltero y es originario y residente de Escobedo, Nuevo León. El interrogatorio fue mixto y confiable ya que también su madre participaba y él es estudiante de segundo de secundaria de religión católica y él acudió por cuenta propia, o sea, por decisión de la madre de traerlo. La fecha de la consulta fue el 13 de marzo del 2020. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, él únicamente o la mamá refiere que su abuelo materno tiene diabetes tipo 2 y que tanto ella como su esposo aparentemente están sanos, el paciente no tiene ningún hermano y no refiere antecedentes atópicos en la familia. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, tenemos que nació de 39 semanas de gestación y tuvo un peso bajo al nacer y permaneció una semana en incubadora, sin embargo, la madre no sabe bien por qué pasó esto. Refiere que el anfalorrexis fue a la semana y niega infecciones de repetición en la infancia y un desarrollo psicomotor normal. La madre menciona que vive cerca de un rastro de vacas con muchos árboles y refiere humedades en la casa y que tiene, de esos árboles son fresnos. El tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías y tatuajes en este paciente fueron negados y refiere que tiene dos perros que viven en el patio. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, niega hospitalizaciones o uso de antibióticos intravenosos, tampoco ha tenido fracturas, cirugías ni transfusiones y tiene una cartilla de vacunación completa para su infancia, únicamente faltaba la de la influencia estacional. En cuanto a sus antecedentes alérgicos, él tiene el diagnóstico de dermatitis atópica en 2011. El motivo de consulta en esta ocasión fue alergia en cara. Entonces, vamos a iniciar ahora sí con su principio, evolución y estado actual. Él, en 2011, inicia su padecimiento cuando tenía 5 años de edad y la madre recalca mucho este hecho de haberse cambiado a domicilio cerca de un rastro, o sea, donde su casa vivía cerca de un rastro de vacas. Y ella mencionaba que había mucho polvo. Al presentar una dermatosis eritematosa y pruriginosa en la cara, solo en la cara. Y esta dermatosis pasaba, perdón, ocasionalmente solo dos veces al año, por lo que él acudió a consultar aquí a dermatología, donde le diagnostican dermatitis atópica y le inician un tratamiento atópico, el cual la madre no recuerda el nombre. Después, en 2015, él continuó así, con un manejo intermitente, no volvió a acudir a dermatología y él decía que esta dermatosis se asociaba con la exposición al sol y a los meses de calor. Entonces, vuelve a ir en 2015 a la clínica del IMSS, donde le vuelven a dar el mismo diagnóstico y le inician tratamiento con hidrocortisona y con un medicamento oral no especificado, pero con mejoría parcial, ya que el paciente menciona que la hidrocortisona le irritaba un poquito más y le ardía y que la dermatosis mejoraba sola al cambiar el clima. Entonces, por eso su tratamiento era un poco intermitente. Después, en julio del 2018, la dermatosis seguía limitada a la cara únicamente, pero presentó un episodio de edema palpebral que fue muy intenso ya que le impedía incluso abrir los ojos y resolvió con dexametasona intramuscular. En la escuela le dieron una semana de ausentismo, o sea, por tanto edema palpebral que le impedía la visión y le sugieren cambiar al túno vespertino, tanto para evitar el sol, porque él refería que era por el sol y el calor, tanto como por bullying. Y es en este año cuando el niño refiere por primera vez una disminución en la agudeza visual. De ahí en adelante, ocasionalmente, el paciente acudía cuando le pasaban este tipo de episodios igual dos ocasiones al año, con un médico general que le indicaba tratamiento con hidrocortisona tópica y la oratadina, y siempre lo manejó así por razón necesaria. Pero fue hasta febrero 2020 cuando las cosas cambiaron, ya que los episodios de la dermatosis pruriginosa empezaron a ocurrir con una mayor frecuencia, ya eran aproximadamente cada tres meses, y se extienden a cuello y a extremidades superiores, y continuaba con los episodios ocasionales o intermitentes del edema palpebral, por lo que nuevamente en la escuela le insisten en que lo dé de baja o que lo cambie al túno vespertino, tanto por bullying como por el edema palpebral y la dermatosis en cara, ya que a esta dermatosis se le agregaron costras melicéricas, y también le mencionaban que para que ya no se expusiera al sol. Pero aquí, o sea, el punto es que ya estaba teniendo problemas, pues, en la escuela. En cuanto al interrogatorio para aparatos y sistemas, tenemos que en cuanto a lo neurológico y en el estado mental, únicamente la madre menciona que es muy introvertido en la escuela, que cuando le sale esta dermatosis y esto edema en los párpados, no quiere ir a la escuela, no quiere ni salir de su cuarto. En cuanto al otorrinolaringológico, están negados, y en lo oftalmológico, él sí refiere un plurito ocular y un edema palpebral seis días a la semana. En lo cardiovascular, todo estaba negado, así como en el aparato respiratorio, y en lo gastrointestinal también estaba negado, así como en lo genitourinario. Endocrinológico también estaba negado, y músculo esquelético también no tenía ningún síntoma. Y en la piel y anexos, él refiere que en las últimas cuatro semanas, un plurito en la cara de los brazos, de intensidad 8 de 10, acompañado con síntomas nocturnos, también de intensidad 8 de 10, y todo esto 5 de 7 días a la semana. En cuanto al exploración física, su peso y su talla y su índice de masa corporal, todo estaba dentro del percentil, igual sus signos vitales estaban todos normales. Ahora, en cuanto a la exploración física, pues tenía una edad aparente igual a la cronológica, sin fases características y de complexión ectomorfo. Su cabeza era normocéfalo, los ojos tenían una ligera epífora, sin eritema ni edema al momento de que yo lo vi. En cuanto a los oídos, tenía unas costras melicéricas en ambos lóbulos de las orejas, y la otoscopía estaba normal. En la nariz tenía los cornetes nasales, con una hipertrofia del 30%, los cuales eran rosados y sí tenían abundante moco. En cuanto a la boca, la orofaringe estaba sin alteraciones, y en el cuello presentaba una dermatosis máculopapular eritematosa, pruriginosa en la región posterior. Ahorita voy a poner las iconografías. En el tórax tenía unos ruidos cardíacos rítmicos, regulares, sin soplos, y el murmullo versicular era audible, sin estertores crepitantes ni sibilancias. El abdomen estaba sin ningún dato relevante, y las extremidades estaban también bien, a excepción de las superiores, que igual ahorita voy a mencionar los fotos. Las genitales estuvieron diferidos, y en cuanto a la piel y anexos, me voy a esperar a describirlos para las iconografías. Únicamente mencionar que lo neurológico también estaba todo normal. Entonces, ahora sí, aquí tenemos las iconografías en las que podemos ver una dermatosis diseminada a cabeza, mejillas, mentón, y en esta de aquí también, en cuello posterior, en la cara posterior, perdón, y en las extremidades superiores, en los pliegues cubitales, la cual es de características polimorfas, con placas y pápulas eritematosas pruriginosas, con áreas lichenificadas, como podemos ver aquí en los brazos, con máculas hipocrómicas, y costras melicéricas, aquí en el mentón podemos verlas, que también tenía huellas de rascado, y serosis de evolución crónica. El dermografismo, perdón, solo presentó eritema, y con los datos que el paciente nos dio, más los datos pudimos ver en la exploración física, nos daba una escora de 38.1. A este paciente se le realizaron las pruebas cutáneas, tanto ambientales como alimentarias, resultando positivas para el pago de esteronicinus, para la triplex, y el, si recordamos, él mencionaba, la madre mencionaría este tipo de árboles, y y diagnosticado con puntivitis táctica. Entonces, como puntivitis táctica, los brazos, siente siempre y y y y y y y y Gracias. Gracias. Disculpen unos segunditos. Gracias. Gracias. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, Ale, ya se escucha. Bueno, me voy a regresar creo que aquí porque es donde me dicen que se quedaron, perdón. Bueno, al paciente se le realizaron las pruebas cutáneas ambientales y alimentarias y salió positivo al dermatófago de esterionicinus y así como a la triplex y al fraxinus y si recordamos la madre sí refiere que ella tenía árboles de fresno en su casa. Y como las pruebas cutáneas alimentarias, él salió positivo al cacahuate y a la nuez. Como el paciente tenía muchos síntomas oculares, se envió ese mismo día a interconsulta con el oftalmólogo el cual le diagnosticó una keratoconjuntivitis atópica. Por lo que el listado de problemas, el paciente queda con el siguiente diagnóstico, una dermatitis atópica moderada y una keratoconjuntivitis alérgica. Y se inicia tratamiento con un pirocina atópica para los lóbulos de las orejas y las lesiones con costras melicéricas en el mentón, con tacrolimus para cara y cuello, con hidrocortisona para los brazos y como el paciente mencionaba muchos síntomas nocturnos, se dejó difenidramina por las noches, un ciclo corto y se tiricina por las mañanas. Además, por parte de oftalmología, se indicaron lágrimas artificiales y ketotifeno oftálmico por un mes. Y es importante mencionar aquí que en cuanto a las medidas ambientales, sí se le recalcó la importancia de tomar baños de corta duración una sola vez al día con agua fría o tibia y secarse en partes, ya que el paciente no hacía estas medidas, únicamente eran los baños cortos. Además, se le recomendó Habondove, ya que él utilizaba otro con un pH más alcalino y Lubriderm, tapa dorada o Eucerin. Se le recomendó no usar suavizantes, ya que la madre sí los utilizaba y además ella utilizaba detergente en polvo, por lo que también se sugirió cambiar a jabón líquido y también se le sugirió evitar el cacahuate y la nuez. Muy bien, ahora sí vamos a hablar, a hacer una revisión sobre la queratoconjuntivitis atópica en los pacientes con dermatitis atópica. Sabemos que la dermatitis atópica es una afección inflamatoria heterogénea de la piel y que está asociada con una considerable carga tanto para el paciente como para su familia y además se relaciona con comorbilidades tanto atópicas como no atópicas. Dentro de las atópicas tenemos al asma, a la rinitis alérgica, a la alergia alimentaria, a la esofagitis eosinofílica y a las enfermedades oculares como las que presentaba este paciente. Y dentro de las comorbilidades no atópicas están la ansiedad y depresión, la angustia psicosocial como la que también presentaba este paciente, las limitaciones en la actividad de la vida diaria, infecciones y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. La dermatitis atópica es una causa importante de morbilidad ocular con afectación de los ojos o párpados en un 20 a 43% de los pacientes. Estas comorbilidades oculares son comunes y se incluyen en los criterios que están ampliamente reconocidos de Hanifin y Rashka que describen conjuntivitis recurrente, predisposición al queratocono y cataratas subcapsulares anteriores como criterios menores. En cuanto a la enfermedad ocular en la dermatitis atópica, está bien establecida que hay una relación entre la conjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica. En este artículo de Thyssen menciona tres artículos. El primero es un estudio que valoró a 1.091 niños entre 3 y 18 meses con diagnóstico de dermatitis atópica y mostró afectación en un 15.9%. En otra encuesta de 149 niños entre 5 y 15 años, la dermatitis atópica tuvo una prevalencia de 30% y en 44 pacientes adultos con dermatitis atópica se vio que el 31.8 tenía conjuntivitis crónica y el 6.8 una superficial. Entonces, la enfermedad ocular en la dermatitis atópica puede presentarse como tres entidades clínicas distintas. La primera es la queratoconjuntivitis atópica, la queratoconjuntivitis bernal o la conjuntivitis alérgica estacional, siendo la queratoconjuntivitis atópica la más grave y la conjuntivitis alérgica estacional la menos grave. Bueno, la queratoconjuntivitis atópica fue descrita por primera vez por Hogan en 1953 en la que él mencionaba que es más común de lo que se creía anteriormente y es una infección potencialmente cegadora si no se trata a tiempo. La queratoconjuntivitis es una enfermedad crónica, inflamatoria, no infecciosa, bilateral y es una de las complicaciones oftálmicas más graves, como mencioné, que afecta a los pacientes con dermatitis atópica en cualquier momento de la enfermedad. Esto puede ser independiente de la gravedad de la enfermedad cutánea y las complicaciones incluyen cataratas, queratocono, ulceración corneal, queratitis infecciosa, principalmente por estafilococos aureos o virus de herpes simple, igual que en la piel, blefaritis, disfunción lagrimal y la ocuera. Requiere de un tratamiento rápido y efectivo para prevenir la pérdida permanente de la visión. Aunque se han reportado casos a partir de los 7 años y hasta los 70 años, la queratoconjuntivitis atópica generalmente comienza a finales de la adolescencia y a principios de los 20 años y puede persistir en cuarta y quinta décadas de la vida. Pero el grupo de edad donde se ven más las complicaciones es entre los 30 y 50 años. Tiene un ligero predominio por el sexo masculino y los antecedentes familiares y personales para atopias son positivos en la mayoría de las ocasiones, sobre todo para asma y rinitis alérgica, al igual que para dermatitis atópica en familiares. La queratoconjuntivitis atópica suele ser perenne, pero puede asociarse con exacerbaciones estacionales y me llamó mucho la atención las siguientes estadísticas que mencionan que aunque solo del 20 al 43% de los pacientes con dermatitis atópica tiene afectación ocular, que no es un número bajo, pero el 95% de los pacientes con queratoconjuntivitis atópica tienen dermatitis atópica. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología, la cual no se entiende por completo, pero se sabe que las principales líneas celulares involucradas en la queratoconjuntivitis atópica son los mastocitos y los vasófilos, los eosinófilos, los linfocitos y los fibroblastos. Y más recientemente, las células epiteliales conjuntivales, pero de estas vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo que el mecanismo inmunopatogénico implica una combinación de respuestas mediadas y no mediadas por IgE, es decir, una combinación de respuestas TH1 y TH2, siendo TH1 más prominente que TH2, indicado por los niveles elevados de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa de IL-1, IL-2 e IL-12 en las lágrimas de los pacientes afectados, pero también de interleucinas 4, 5, 9 y 13. Las citocinas TH1, que incluyen a la interleucina 2, al interferón y a la interleucina 12, facilitan la citotoxicidad mediada por células y una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado. Muy bien, además de la interleucina 1, el interferón, perdón, además la interferón, aquí está, la interleucina 1 y el interferón gamma inducen la producción de interleucina 33. Esta es una citocina TH2 que promueve el cambio de isotipo hacia IgE y la infiltración por eosinófilos y que es expresada significativamente en el tejido conjuntival y en el endotelio vascular de las papilas gigantes de la queratoconjuntivitis atópica cuando se compara con los controles. Además, la combinación en lágrimas del factor de necrosis tumoral más la interleucina 4 y la interleucina 13 hace que los fibroblastos conjuntivales produzcan eotaxinas 1 y 2, que atraen y activan a los eosinófilos a través de un receptor que se llama receptor de quimiocinas CCR3 que está expresado tanto en eosinófilos como en vasófilos y mastocitos. Y una vez que estas células son atraídas hacia el epitelio corneal inducen su desgranulación y liberación de proteínas las cuales son altamente tóxicas para las células epiteliales de la córnea y de la conjuntiva. Ahora, los niveles en lágrimas de eotaxina 1 y 2 se correlacionan significativamente con el porcentaje de eosinófilos en las lágrimas pero solo la eotaxina 1 también se correlacionó significativamente con la gravedad clínica de la enfermedad y la gravedad de la afectación corneal. Además, se ha demostrado que los niveles de interleucina 5 en las lágrimas, esta es una citocina TH2 que activa y mantiene a los eosinófilos, se correlaciona también con la gravedad de la queratoconjuntivitis atópica y de la dermatitis atópica. Ahora, el perfil de citocinas producido por los eosinófilos varía según la enfermedad pero en la queratoconjuntivitis atópica hay una marcada expresión de eosinófilos conjuntivales que secretan tanto IL-4 como IL-8. La IL-4 es responsable de la estimulación de las células B además de ser una citocina de tipo TH2 predominante mientras que la interleucina 8 es un potente quimiotrayente neutrofílico. Como mencioné anteriormente, las células epiteliales conjuntivales también están involucradas en la fisiopatología de la queratoconjuntivitis atópica ya que expresan un aumento de ligandos de tipo TOL que regulan la infiltración de la conjuntiva por eosinófilos y estos producen enzimas como la gelatina ZAB, la proteína básica y la proteína cationica eosinofílica que contribuyen a la lesión corneal. Muy bien, ahora vamos a hablar del cuadro clínico de los pacientes con queratoconjuntivitis atópica y tenemos que los síntomas más frecuentes son prurito, epífora y sensación de quemazón o ardor en los ojos pero también pueden expresar o generalmente durante las exacerbaciones dolor, eritema, fotofobia, una descarga y alina y sensación de cuerpo extraño o arenilla acompañada de visión borrosa como los que presentaba este paciente. Los síntomas generalmente son de evolución crónica y ocurren sobre todo de manera perene en lugar de estacional aunque como mencioné, ciertos pacientes sí pueden reportar exacerbaciones estacionales como este paciente. Inflamación crónica de la superficie ocular puede conducir al final a la pérdida de la visión. Muy bien, en cuanto a los signos, existe un amplio rango de severidad desde una afectación leve aislada de los párpados hasta una afectación corneal que amenaza la vista. La queratoconjuntivitis atópica es típicamente bilateral aunque la gravedad algunas veces puede ser asimétrica pero la afección unilateral debe hacer pensar en otra enfermedad. Vamos a empezar con los párpados y vamos a ir describiendo cada uno de los signos y síntomas que produce en el ojo. En cuanto a los párpados tenemos como podemos ver en la imagen de la izquierda se puede ver una blefaritis a lo largo del margen del párpado con eczema severo de los párpados y de la piel preorbitaria. Esta blefaritis también es peor si hay una infección por estafilococcus aureus como habíamos mencionado que ellos son más susceptibles y también en la imagen se puede ver un edema de los párpados el cual puede ser intermitente como en nuestro paciente. En la imagen media los párpados como podemos ver pueden volverse engrosados o lichenificados o como de aspecto leñoso que son típicos de la queratoconjuntivitis atópica grave y que pueden producir ectropión que es cuando el párpado inferior se vuelve hacia afuera debido a la cicatrización y también la goftalmos que es una falla para cerrar completamente los párpados con la consiguiente maceración de la piel y producción de una dermatitis descamativa de base eritematosa como podemos ver en la imagen. Y por último en la imagen de la derecha vemos a los famosos ojos de panda que estos se pueden ver desde la conjuntivitis leve a moderada y son debido a que con el tiempo tanta inflamación y eritema hace que se vuelva como una hiperpigmentación y se ven así como más oscuritos. También pueden desarrollar los pacientes en los párpados fisuras, pérdida de las pestañas, ulceración del canto y tosis palpebral. Ahora en cuanto a la conjuntiva la queratoconjuntivitis atópica siempre produce una inflamación crónica de la conjuntiva la cual como mencionamos es bilateral y se caracteriza por un engrosamiento hiperemia e hipertrofia papilar del tarso superior e inferior con predilección por la parte inferior y desde los estadios tempranos de la enfermedad. Y podemos ver en la figura 1 que la conjuntiva a menudo está tan engrosada por el infiltrado que los vasos del tarso están oscurecidos como se puede ver ahí. En la siguiente, en la figura número 2 durante el curso de la enfermedad más adelante las papilas pueden reemplazarse por cicatrices con acortamiento del fórnex como podemos ver ese fórnex está muy cortito. En la figura 3 podemos ver los puntos de Horner-Trantas a lo largo del limbo superior que son unos nódulos gelatinosos que pueden coalecer. En la figura 4 podemos observar una reacción papilar severa si pueden ver el engrosamiento en la conjuntiva del tarso superior y en la siguiente figura, en la 5, podemos observar cómo después del tratamiento con Tacrolimus hay una mejoría de la reacción papilar en la conjuntiva tarsal superior. Muy bien. Ahora vamos a hablar en la córnea ya que además de la exposición crónica a mediadores inflamatorios, el trauma de la conjuntiva tarsal inflamada y engrosada y los márgenes parpebrales irregulares pueden conducir a erosiones corneales con riesgo de perforación y cicatrización corneal, además de neovascularización por la inflamación persistente que puede todo eso conducir a una pérdida de la visión. Ahora, aquí podemos ver en un estudio por Power et al que se hizo en 20 pacientes que tenían queratoconcutivitis atópica que se siguieron por más de 3 años y se vio que desarrollaron el 70% de los pacientes una queratopatía significativa con una neovascularización cornear en el 60% de ellos y sin bléfaro que son adherencias conjuntivales tarsales en el 20% y que además hasta el 50% de ellos requirieron un trasplante de córnea. Y en la figura de arriba podemos ver una imagen con una fotografía de cámara de hendidura y una tensión con fluorescidina que muestran una queratopatía punteada superficial difusa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a la disfunción lacrimal la queratoconcutivitis se asocia en comparación con los controles con varias alteraciones como las siguientes. Las deficiencias de péptidos antimicrobianos que derivan de los queratinocitos y de la IGA tanto en sudor como en las lágrimas de pacientes con dermatitis atópica da lugar a una deficiencia en la respuesta inmune innata y a infecciones en la piel y los ojos con estafilococosaurios y virus herpes simple. Además, se ha demostrado que la metaplasia escamosa conjuntival y la pérdida de células calisiformes en la conjuntivitis se asocian con una expresión alterada de musina que pueden ser las responsables de la menor estabilidad y mojabilidad de la película lagrimal en esta enfermedad. Y todos estos factores pueden conducir a una menor estabilidad y humectabilidad de la película lagrimal lo que puede ser importante en la patogénesis de las úlceras corneales. Y ahora vamos a hacer las características de la conjuntivitis atópica. La primera son las cataratas que pueden ser tanto subcapsulares anteriores ay, a ver, permítanme otra vez me está marcando que es inestable. ¿Todos me escuchan bien o quieren que me regrese algo que no se haya dado? Bueno, voy a continuar. Ah, ok, gracias. Entonces, las cataratas pueden ser tanto subcapsulares anteriores como posteriores y son predominantemente anteriores y tienen una forma de tapete de oso polar como podemos ver en la imagen de la derecha. Pero pueden desarrollarse también posteriores en respuesta al uso de los glucocorticoides. Ahora, estudios sugieren también que los altos niveles de IgE pueden presagiar el desarrollo de cataratas atópicas ya que en un estudio se vio que los pacientes con diagnóstico de catarata atópica en la primera visita sus niveles de IgE fueron aproximadamente 25.000 mientras que otros que no tenían cataratas en la primera visita era de 4.000 pero cuando estos desarrollaron la catarata aumentaron a 13.000 y también los niveles elevados de IgE se relacionan con rechazo al injerto en caso de trasplante. La segunda complicación son las infecciones ya que los pacientes con keratoconjuntivitis atópica y dermatitis atópica tienen una mayor susceptibilidad de colonización e infección cutánea por estafilococos aureos y también por virus del pez simple las cuales en ocasiones son bilaterales son agresivas y pueden ser recurrentes y esto se cree que es un resultado de la deficiencia de IgA en las lágrimas y también de la disminución de los peptidos antimicrobianos como las defensinas y las catelicidinas que son derivadas de los queratinocitos que como vemos también están afectados por la inflamación y la tercera complicación es el keratocono que esto ocurre en un pequeño porcentaje de los pacientes con dermatitis atópica de un más o menos 1.5 a 16% pero es una afección caracterizada por un adelgazamiento progresivo de la córnea debido al frotamiento crónico por la inflamación y el prurito y esta se ha asociado con pruebas cutáneas positivas a alérgenos ambientales esta puede requerir de trasplante corneal pero los pacientes atópicos como mencionamos los altos niveles de IgE le acarrean una mayor incidencia de rechazo al injerto en cuanto al diagnóstico diferencial este se basa en las manifestaciones más que nada el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas más en la historia de dermatitis atópica ya sea personal o familiar y los laboratorios en general no se utilizan solo si existe una duda diagnóstica hice una tabla comparativa en la queratoconjuntivitis atópica y la Bernal ya que estas son las que se pueden confundir con más facilidad pero tenemos que la edad de presentación generalmente de la queratoconjuntivitis atópica es más frecuente en los adultos aunque también se ve en niños y la Bernal es más frecuente en niños entre 7 y 12 años síntomas como mencioné la queratoconjuntivitis atópica suelen ser perenes y en la Bernal son más estacionales la afectación de la queratoconjuntivitis alérgica recordemos que es bilateral y generalmente es simétrica y la Bernal generalmente a veces puede ser bilateral y esta sí es asimétrica y en cuanto a la hipertrofia papilar tenemos que las papilas gigantes pueden estar en el revestimiento conjuntival del párpado tanto inferior como el superior sin embargo este hallazgo de las papilas es común en otras enfermedades oculares como por ejemplo el uso de lentes de contacto o de algún cuerpo extraño como una sutura por lo que si la mayoría de las papilas están en los párpados superiores se debe considerar otras condiciones porque predominan en la queratoconjuntivitis atópica las papilas inferiores y en la Bernal las superiores entonces tanto estas dos patologías pueden afectar la córnea y amenazar la vista por lo que está indicada la derivación con un oftalmólogo entonces ahora sí vamos a hablar sobre el tratamiento de la queratoconjuntivitis atópica el manejo de esta requiere de un enfoque multidisciplinario y tiene como objetivo controlar los síntomas disminuir la recurrencia y las exacerbaciones y sobre todo y más importante evitar la pérdida de la visión siempre minimizando los efectos secundarios del tratamiento que vamos a ver que no son inocuos ahora independientemente de la gravedad de los hallazgos cutáneos todos los pacientes con dermatitis atópica con síntomas oculares o sin ellos deben de ser evaluados por un oftalmólogo quien va a realizar un examen minucioso ya con lámpara de hendidura de la córnea y también de la conjuntiva palpebral y vulvar el tratamiento de la queratoconjuntivitis incluye a grosso modo una atención ocular básica con medicamentos tópicos y en caso de ser refractario también con medicamentos sistémicos entonces vamos a empezar con los cuidados básicos existen varias medidas generales que son útiles para la mayoría de los pacientes la primera es evitar frotarse los ojos ya que el frotamiento puede provocar la desgranulación mecánica de los mastocitos y por lo tanto el empeoramiento de los síntomas por lo que es muy muy importante educar al paciente y a su familiar en este tema también las compresas frías pueden ayudar y también conservadores para que puedan aplicarse para los pacientes no sé si hay un problema con internet es que de repente me sale que hay una conexión inestable pero ya estoy en la mejor red posible para detenerme y arreglar bueno entonces estos fueron los cuidados básicos que de repente se han A ver, ¿ahí se escucha? Perdón, de verdad es que estoy conectada con el mejor internet, entonces si ustedes notan alguna otra vez pérdida del internet, me lo hacen saber, por favor. No sé por qué se pusieron unas rayas azules. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando sobre el tratamiento de los cuidados básicos que... A ver, discúlpeme, otra vez me sale la conexión internet inestable. Voy a hablarle a Mike para ver si me puede ayudar. Bueno, bueno, vamos a continuar. Entonces... Ah, ya llegó Mike, permíteme. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. A ver, ya le volvimos a mover. Aquí ya se va a quedar Mike para cualquier problema que tenga. Estábamos hablando de los cuidados básicos como tratamiento para la dermatoconjuntivitis atópica, el cual existe... Perdón, el cual... El primero es evitar frotarse los ojos, ya que el frotamiento puede provocar la desgranulación mecánica de los mastocitos y el empeoramiento de los síntomas, por lo que es muy importante educar tanto al paciente como a su familiar en este tema. Las compresas frías pueden ayudar a reducir la irritación y el edema periorbitario y producir una sensación como de frescura. El uso frecuente de lágrimas artificiales refrigeradas de preferencia y también sin conservadores para poder aplicarlas con más frecuencia durante todo el día, también puede ayudar a los pacientes que tienen también ojos secos. Y aquí podemos ver dos ejemplos de lágrimas artificiales que no tienen conservadores y estos se pueden dar tan frecuente cada dos a cuatro horas. Las que tienen conservadores se deben despaciar cada seis horas. Y vemos... Aquí me gustó poner el precio como para nosotros tener una idea de... Pues si vemos que a lo mejor al paciente se le dificulta un poquito económicamente, tratar de dar el que es un poco más adecuado a su estatus socioeconómico. Pero ahora sí vamos a hablar sobre el tratamiento de primera línea. Este es el uso tópico de agentes duales, que son estabilizadores de mastocitos más un antihistamínico local. Estos ya que, bueno, van a bloquear la liberación de histamina y otros mediadores proinflamatorios de los mastocitos en los tejidos oculares y el uso de antihistamínicos está dirigido principalmente hacia el plurito, que está mediado por la estimulación H1. Estos son utilizados como ahorradores de glucocorticoides y como tratamiento de mantenimiento. Estos son los que son elegidos de primera línea. Y ahorita, en realidad, rara vez se utilizan los estabilizadores de mastocitos solos porque ya existen combinados. Entonces, pues preferimos darle ya un mejor medicamento de inicio al paciente. Y puse los más frecuentes, que son la olopatadina, la alcaftadina y el ketotifeno. Con nombres, patanol, la alcaft y saditen. Y los diferentes precios que aquí podemos ver, pues que en lo que busquen en internet, la verdad no busquen todas las farmacias, pero en general el más económico de estos tres, si algún día queremos dar agentes duales, pues es el ketotifeno o el saditen. Aquí es importante mencionar que siempre se puede agregar un antihistamínico oral de segunda generación cuando el tratamiento tópico solo no controla el plurito completamente. Y que estos medicamentos son seguros y generalmente no requieren de la supervisión por un oftalmólogo. Aquí también quería mencionar que la olopatadina existe en dos presentaciones, una al punto 2 y una al punto 1. La al punto 2 es solo la comodidad, pues o la ventaja de que sea al punto 2% es que solo se aplica una vez al día. Y esto puede tener una mejor adherencia de los pacientes. En cambio, la del punto 1, pues es cada 12 horas, como el resto de las soluciones oftalmicas. Y además la olopatadina no arde nada, nada, nada. También es importante mencionar que hay que decir a los pacientes que se puede tardar hasta dos o tres semanas en resolver por completo los síntomas cuando se ponen estas gotitas. Y existen otros agentes duales, solo puse los más comunes, pero por mencionarlos está la epinastina, la hemedastina y la bepotasina. Pero bueno, estos son los que utilizamos con mayor frecuencia, tanto por comodidad para encontrarlos en la farmacia como por su precio. Ahora, en cuanto al tratamiento de los casos refractarios, es decir, los que no responden con el tratamiento mencionado previamente, que era el de primera línea, si después de dos o tres semanas con esos medicamentos sigue con síntomas, ahora sí podemos recurrir a dosis bajas de esteroides tópicos. Pero es muy importante saber que hay un mayor riesgo de efectos adversos con el uso de estos medicamentos por más de seis semanas, por lo que solo deben de recetarse por periodos cortos de tiempo. Dentro de esos efectos adversos están el aumento de la presión intraocular con el consiguiente desarrollo de glaucoma, la formación de cataratas, sobre todo tipo posteriores, como habíamos visto, y también un mayor riesgo de infecciones. Ahora, para los síntomas leves a moderados, se pueden utilizar los esteroides que se llaman blandos, ya que estos experimentan una rápida inactivación tras la penetración en la córnea y por lo tanto no tienen gran penetración ocular ni sistémica. Y así es menos probable que causen las complicaciones mencionadas. Existen dos, uno de ellos es el lotepretnol, que se puede utilizar al punto 2 o al punto 5%, y este se utiliza más o menos dos veces al día por dos semanas y luego se van destetando. O también la fluorometolona al punto 1% y más o menos el precio de ambas es similar. Ahora, aunque los corticosteroides son más efectivos que las cromonas y los antihistamínicos para el tratamiento de esta enfermedad, los efectos secundarios relacionados a los esteroides son los que lo ponen a este como un tratamiento de segunda línea o para casos más refractarios. Ahora, la prednisona y la dexametasona oftálmicas tienen mucha mayor penetración intraocular, por lo tanto es muy raro su uso y estos solo se van a utilizar para síntomas graves y se van a destetar lentamente. Y es muy importante mencionar que estos medicamentos sí tienen que ser recetados por el oftalmólogo, no como los antihistamínicos, que esos no eran necesarios, estos sí. Ahora, igual, si hay casos refractarios, se pueden utilizar tanto los esteroides tópicos como los inhibidores de la calcineurina, ya que estos son considerados como otra forma de terapia ahorradora de esteroides o cuando los síntomas recurren al disminuirlos o suspenderlos. Ambos se ha visto que producen una mejoría significativa en las puntuaciones clínicas sin producir un aumento significativo en los niveles séricos de la ciclosporina, lo cual es también muy importante. Sin embargo, también tienen ciertos efectos adversos. El principal efecto adverso de la ciclosporina es la irritación ocular, el prurito y la maceración de los párpados y del tacrolimus es ardor, que hay que decir al paciente que desaparece después de las primeras aplicaciones del uso continuo. Tienen la ventaja estos dos medicamentos de no aumentar la presión intraocular, sin embargo, actúan más lento que los esteroides tópicos y su disponibilidad limita un poco su uso. Estas son las presentaciones que hay de tacrolimus y de ciclosporina y es importante ver que el del tacrolimus no hay en realidad solución oftálmica, es un ungüento y es así, se lo deben de poner en el párpado y en la línea interna del párpado también. Y de la ciclosporina sí hay solución oftálmica, sin embargo, podemos ver que los precios son muy, muy, muy diferentes. Entonces, el tacrolimus es una muy buena opción para los pacientes con estos síntomas que fueron refractarios al tratamiento con los agentes duales y que se quiere utilizar mejor que los esteroides por sus efectos adversos. Ahora, en casos refractarios, es decir, no funcionaron los esteroides tópicos y tampoco los inhibidores de la caucinurina tópicos, se pueden utilizar estos mismos inmunosupresores, pero ahora de manera sistémica. Igualmente son la ciclosporina a una osis de 3 a 5 miligramos por kilo por día o el tacrolimus de 0.03 a 0.08 miligramos kilo día. Estos estudios han demostrado que la terapia a dosis bajas y de largo plazo con estos medicamentos es segura y también resultó en una remisión completa en la mayoría de los pacientes con queratoconjuntivitis atópica severa y refractaria, pero igual, el uso de estos medicamentos ya requiere la indicación como conjunta por alergólogo, puede ser incluso reumatólogo, internista, o sea, este ya es multidisciplinario cuando es ya la indicación sistémica. Ahora, en cuanto al tratamiento para la dermatitis parpebral, porque como vimos, los párpados también se ven afectados no solo por la dermatitis atópica, sino por la queratoconjuntivitis. Entonces, en este tipo de casos se prefieren los inhibidores tópicos de la calcineurina porque tienen menos efectos secundarios y se prefieren igual los ungüentos tópicos de tacrolimus y pymecrolimus, que son el Arnaltem y el Elidel. El precio es ligeramente más elevado el de pymecrolimus y es un poquito más difícil de conseguir, pero ambos son muy buenos. Una vez que los síntomas han mejorado, la frecuencia de aplicación de estos medicamentos puede reducirse a la dosis más baja que mantenga el control de los síntomas. Ahora, los ungüentos tópicos de glucocorticoides de baja potencia como las que habíamos mencionado que era la florometolona y el otepredmol, también son opciones para los síntomas refractarios en caso de que los pacientes no toleren los inhibidores de la calcineurina. Estos se aplican en los párpados dos a cuatro veces al día durante varias semanas para tratar la piel periocular inflamada. Sin embargo, siempre hay que recordar a los pacientes que el uso prolongado de los esteroides en la piel puede provocar su adelgazamiento y además, como mencioné, estos pacientes deben de ser controlados o ver en seguimiento por el oftalmólogo para ver que no estén desarrollando algún efecto secundario debido a la absorción a través de la piel de estos medicamentos. Muy bien, y por último, quise agregar ciertos artículos en relación a esta patología. En el primero, vamos a recordar que la interleucina 4 y la interleucina 13 producen un predominio de la respuesta de tipo TH2 que conlleva un aumento en el reclutamiento de los eosinófilos a la producción de IgE así como a un aumento en la producción de eotaxinas por los fibroblastos y a una disminución en la función de los queratinocitos. El dupilumab es un anticuerpo dirigido contra la subunidad alfa del receptor de interleucina 4 que bloquea la actividad de señalización de IL-4 e IL-13 y ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de los adultos con dermatitis atópica moderada a severa. Sin embargo, durante los ensayos clínicos se han informado de eventos adversos como conjuntivitis en 5 a 28% de los pacientes que están en tratamiento con dupilumab versus 2 a 11% de los pacientes con placebo. La característica de la conjuntivitis relacionada con el dupilumab es la afectación predominante de la conjuntiva, o sea, es solo la conjuntiva y especialmente presenta una hiperemia de limbo como podemos ver ahí en la imagen. Sin embargo, esta fue generalmente tratable y el perfil riesgo-beneficio sigue siendo favorable hacia el tratamiento con el dupilumab versus a que se limite su uso. Entonces, como el uso a largo plazo de los esteroides oculares ya vimos que aumenta el riesgo de complicaciones como glaucoma y catarata, estos pueden ser considerados a corto plazo pero no para tratamiento prolongado. Por lo que hay dos opciones de tratamiento que han sido exitosas y son recomendadas para el tratamiento de la conjuntivitis que ocurre en pacientes con dermatitis atópica que están en tratamiento con dupilumab. Uno de ellos es como habíamos mencionado la frometolona al punto 1% que por su baja penetración a nivel sistémico en comparación con otros esteroides tópicos es muy buena opción ya que tiene menos riesgo de las complicaciones como catarata, ciclaucoma y la otra es el tacrolimus que recordemos en pomada no induce dichas complicaciones y se puede utilizar a largo plazo. El segundo artículo que incluí es un artículo que salió en el 2019 en el cual menciona que la conjuntivitis que ocurre durante el tratamiento con dupilumab es observada de un 9 a 28% de los pacientes y que en algunos casos puede conducir a la interrupción del tratamiento. El tratamiento con dupilumab resulta en un aumento del recuento de eosinófilos en la sangre debido a que como recordamos eotaxina 1 y 2 son potentes quimiotrayentes y activadores de los eosinófilos producidos en cantidades elevadas por una marcada disminución de las células caliciformes en la conjuntiva de pacientes con conjuntivitis asociadas al dupilumab y es importante mencionar que el curso clínico y el pronóstico de la conjuntivitis que ya existía desde el inicio del dupilumab es difícil de predecir. Algunos pacientes con dermatitis atópica pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas oculares otros pueden no experimentar ningún cambio y otros pueden experimentar una mejoría o incluso una resolución completa de sus síntomas oculares. En el tercer artículo que incluí que se publicó en 2017 aquí menciona que se realizaron dos estudios recientes con dupilumab y se encontró una alta incidencia de conjuntivitis cuando se comparó con placebo por ejemplo en el solo 1 fue una prevalencia de 2% versus 7 a 11% y en el solo 2 una prevalencia de 1% en comparación de 9% de los que sí tenían dupilumab y menciona también al estudio Treble el cual es un ensayo de fase 2 con el inhibidor de interleucina 3 elibriquizumab que vamos a hablar un poquito más adelante en el cuarto artículo este está utilizado también para los pacientes con dermatitis atópica moderada grave y mostró una tendencia débil hacia los casos de conjuntivitis con este tratamiento por lo que debido a las reacciones inmunes paradójicas con el dupilumab que son posibles durante este tratamiento se necesitan más estudios a futuro para determinar la causa y el riesgo de la inhibición de la interleucina 4 y 13 en la queratoconjuntivitis en los pacientes que tienen dermatitis atópica y ya por último escogí este estudio porque me pareció muy interesante ya que este habla sobre un nuevo tratamiento que es el elibriquizumab pero bueno primero menciona el estudio que la conjuntivitis inducida por dupilumab se ha convertido en un problema notable de tolerabilidad y va igualmente como en los casos pasados del 9 al 38% quizá un poquito más elevado que en los otros artículos y una característica central en la fisiopatología de la dermatitis atópica es la desregulación de las células TH2 lo que conduce a un aumento de la interleucina 4 31 y 13 esta última la 13 juega un papel importante en la inflamación en la disfunción de la barrera cutánea y en el engrosamiento de la piel y además sus niveles se correlacionan con la gravedad de la enfermedad entonces el elibriquizumab es un nuevo anticuerpo monoclonal aquí está con alta afinidad que se dirige selectivamente a la interleucina 13 y evita la formación del complejo de señalización del receptor de interleucina 13 R receptor alfa 1 y del 4 receptor alfa entonces a diferencia del elibriquizumab que bloquea la señalización solo de interleucina 13 el dupilumab bloquea la señalización tanto de IL4 como de IL13 lo que impide la capacidad de discernir que citocina tiene un papel más central en la fisiopatología de la dermatitis atópica se ha propuesto que la inhibición de la señalización de interleucina 4 puede desencadenar una polarización de TH2 a TH1 lo que conduce a la apoptosis de las células de goblet que está mediada por el interferón gamma con la consiguiente disminución en la producción de musina que conduce al desarrollo de ojos secos y de conjuntivitis sin embargo los datos de la fase 2 de este estudio muestran la expresión dominante de IL13 en la dermatitis atópica con niveles mucho más bajos de la interleucina 4 por lo que sugiere que la inhibición de la interleucina 13 sola puede ser suficiente para una respuesta terapéutica y en esta gráfica es la gráfica sobre este estudio que estamos mencionando que fue llevado a cabo durante 16 semanas en el que se les dio el tratamiento con leuriquizumab a pacientes adultos con dermatitis atópica moderada grave en diferentes dosis que no estaban controladas con el tratamiento tópico estándar y los resultados de fase 2B mostraron una eficacia rápida y dosis dependiente en varias manifestaciones de la dermatitis atópica como podemos ver aquí en varios scores como aquí está el EAS y aquí está el plurito los scores de síntomas sobre todo en las lesiones cutáneas el plurito y la calidad de vida lo que aunado a un riesgo reducido de efectos adversos como por ejemplo las reacciones en el sitio de inyección las infecciones por herpes y de conjuntivitis sobre todo frente a otros agentes biológicos como el dupilumab se sabe que el lebriquizumab podría ser una adición importante al tratamiento de la dermatitis atópica y se han informado resultados similares en el estudio de fase 2B con traloquinumab lo que sugiere que el bloqueo selectivo de IL-interleucina 13 puede no aumentar el riesgo o solo mínimamente de conjuntivitis en dermatitis atópica lo que se va a aclarar más cuando los estudios ya sean de fase 3 en cuanto a las conclusiones tenemos que el manejo de la queratoconjuntivitis atópica requiere de un enfoque multidisciplinario independientemente de la gravedad de los hallazgos cutáneos todos los pacientes con dermatitis atópica y síntomas oculares requieren de una evaluación por un oftalmólogo y la derivación inmediata está indicada cuando ya hay irritación moderada o severa aumento del eritema secreción o cualquier síntoma visual la queratoconjuntivitis atópica es importante mencionar que puede ocurrir en cualquier momento del curso de la dermatitis atópica no necesariamente tiene que corresponder a la gravedad de la afectación cutánea los cuatro pilares del tratamiento es una combinación de estabilizadores de mastocitos con antihistamínicos corticosteroides en casos refractarios o inhibidores de la calcineurina y se necesitan ensayos clínicos para identificar subgrupos con mayor riesgo de conjuntivitis después de la administración del dupilumab y los pacientes con dermatitis atópica deben de ser informados sobre estos efectos adversos antes de dárselos y siempre deben derivarse a un oftalmólogo sin suspender el tratamiento y ya por último como conclusiones personales yo consideré que la creato conjuntivitis atópica es la manifestación ocular de una respuesta inmune alterada sistémica y compleja que a menudo se asocia con dermatitis atópica como vimos hasta el 90% y con otros trastornos alérgicos como la rinitis y el asma la expresión clínica puede involucrar párpados conjuntiva córnea glándulas de oculares película lacrimal e incluye diferentes niveles de gravedad desde formas leves hasta graves con deterioro de la función visual tanto los dermatólogos como los alergólogos debemos conocer los hallazgos oculares asociados a la dermatitis atópica para disminuir las complicaciones y el riesgo de ceguera incluso si las lesiones de la piel están bien controladas estos pacientes requieren de la evaluación oftalmológica para identificarse y tratarse antes de que desarrollen las complicaciones visuales con los tratamientos disponibles la mayoría de los síntomas pueden controlarse bien y el deterioro o pérdida de la visión ahora ya es poco frecuente y la dermatitis atópica por último no es una condición simple con una solución sencilla y única para todos sin embargo a medida que la medicina va avanzando en el área genética y molecular va a haber mejores herramientas para abordar esta condición de forma más individualizada muchísimas gracias por su atención